¿Cuáles son las pérdidas de suelo en la actualidad? Bueno, mirá, las pérdidas de suelo por escurrimiento, por erosión hídrica, que es lo que básicamente nosotros medimos, yo estoy en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, particularmente trabajando, bajo siembra directa, como es la mayor parte de la superficie agrícola de la región pampeana, son muy bajas, realmente nosotros hemos bajado mucho la pérdida de suelo, no así la pérdida de agua por escurrimiento. Y esto tiene que ver, porque cuando tenemos pendientes importantes, no solamente alcanza con hacer la siembra directa, sino también tenemos que hacer otras prácticas, como la sistematización de tierra, la construcción de terrazas, como para reducir la velocidad del agua, que no estamos viendo problemas de erosión laminar, sino que estamos viendo problemas de erosión por encauzamiento del agua, por exceso de escurrimiento. Esto tiene que ver con una reducción que tenemos muchas veces de la infiltración de agua en el suelo, y esto básicamente tiene que ver con la alta proporción de soja en las secuencias de cultivo que tenemos hoy en día. La soja es un cultivo que deja muy poca cobertura en superficie, y esto hace que no se favorezca la entrada de agua al suelo, y hay también otros cambios estructurales que se dan cuando hay ausencia de gramíneas en la rotación. Entonces, esas pérdidas que nosotros registramos en parcelas de escorrentía en la experimental de Paraná, no superan la tonelada por hectárea por año. Sin embargo, hay que tener cuidado con otras cuestiones, como por ejemplo, las pérdidas que tenemos con el agua de escurrimiento. Y en esta problemática que me mencionaste, ¿cuáles son los principales nutrientes que se pierden? Sí, nosotros fundamentalmente estamos mirando los macronutrientes, el nitrógeno y el fósforo. Este trabajo lo hacemos también queriendo ver cuánto de lo que aplicamos al sistema o de los nutrientes que ingresan al sistema se pierden por escurrimiento, y también los nutrientes que están en el suelo, que están en el recurso, que también se generan por la mineralización de la materia orgánica. O sea, ¿qué pasa con el balance del sistema? Bueno, nosotros sabemos que los niveles de fertilización que tenemos actualmente son bajos, nosotros tenemos un problema de degradación de suelos por balance negativo de nutrientes, pero a su vez tenemos un problema de pérdidas que se da debido a lo que mencioné anteriormente, que estamos con un desbalanceo en las rotaciones, con una predominancia de cultivo de soja, y esto hace que tengamos más escurrimiento que el que deberíamos tener. Y las pérdidas básicamente tienen que ver con esto, cuando nosotros tenemos más pérdidas de agua, en el agua, las mismas concentraciones de nitrógeno, de fósforo, tenemos más pérdidas. ¿Y cuáles son los principales impactos ambientales y productivos de esta problemática? Cuando nosotros tenemos una llegada de nutrientes a los cursos de aguas superficiales, lo que hacemos es enriquecer esos cursos de agua con nitrógeno, con fósforo, y lo que hacemos es una alteración en el ecosistema acuático. Cuando esas concentraciones son muy altas, podemos tener problemas de eutrofización. Sobre todo en áreas como la que yo trabajo, en la cual hay importantes pendientes y hay arrastre también de sedimentos, esto puede tener justamente mayor impacto, este enriquecimiento. Y lo que se genera es la proliferación de algunas algas que no serían adecuadas y también un cambio en general en la biodiversidad del ambiente acuático. Esto no solamente tiene que ver, por supuesto, con la agricultura, también tenemos otros sistemas que están aportando nutrientes a las aguas, como son las ciudades, los efluentes cloacales, los industriales, y también los efluentes de las producciones animales intensivas. ¿Y qué recomendaciones podrías dar para justamente morigerar ese impacto? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que el hecho de hacer justamente en las partes altas del paisaje, en las lomas, medias lomas, rotaciones de cultivo, incorporar gramíneas, sobre todo maíz en la rotación, el hecho de utilizar cultivos de cobertura para poder tomar el nitrógeno que queda en el perfil de suelo durante el invierno, es otra práctica para recomendar. También estamos mirando qué pasa con la ganadería de cría y recría que se hace en los bajos, cerca de los cursos de agua, y que si nosotros utilizamos franjas, franjas buffer, que nos permitan retirar los animales de estar tan cerca del límite con el arroyo, eso nos permite reducir las pérdidas. También lo que vemos es la posibilidad o la factibilidad de alejar las aplicaciones de fertilización de los eventos de lluvia, cuando sabemos que vamos a tener un evento de lluvia inmediatamente posterior, sería conveniente distanciarlo. Son todas estrategias que vamos viendo y vamos analizando como para poder minimizar.